Clarín, ¿cuándo vas a comer ácido? Sí, come ácido Yo más bien creo que la princesa ya no aguanta comer ácido Yo no sé por qué a ustedes les gusta que coma tanto ácido Pero como no hay mango, vamos a comer limones ¿Qué les parece limón partido con sal? Y si no les parece suficiente, pues vamos a comer jugo de limón Vamos a ver si con esta dosis de limón van a estar tranquilos Un éxtasis de limón ¿Quién dijo que era una princesa? ¿Quién dijo por ahí que yo era una princesa? Yo no le tengo miedo ácido ¿Dónde está su princesa cabrones? ¿Dónde está? He comprado estas cuatro conchas, voy a compartir con mi familia Larín Junior agarró una concha Gracias mamá A ti le agarró una concha Judy, agarró una concha Bueno, esta es la última, esta me la voy a comer yo Ya vine mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido, mejor que se coma él la última concha Gracias mamá Larín Junior y no te vas a comer tu concha No mamá, es que estoy muy lleno, no me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no quieres me la puedo comer yo Sí, cométela En realidad sí quería la concha, pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros Larín, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar Sí papá, está bien Si abro unas abritas, mi papá tiene que pagarla por obligación Papá, quiero este Dorito No Larín, deja eso, pon eso ahí donde estaba Lo siento No, este Larín va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí, por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más quieras Larín, deja eso ahí, por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más quieras Larín, deja eso Lo siento Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo A la próxima Larín no te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Ay Larín, acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una y le das una a tu hermano Yo se lo doy mamá Me voy a comer mi sabrita Se acabó Hermano, mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Pone las manos pues Este sí es bruto, me dio la mitad También les compré una coca cada uno Te tomas una y le das una a tu hermanito Sí mamá, yo se la doy Me voy a tomar primero mi coca Ah, ya me la terminé Hermano, mi mamá te compró esta coca Y dijo que me dieras la mitad Está bien, toma vos primero Este sí es bruto Me dio de su coca también No lo paso Ya me cansé Que Larín Junior siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro Para que así pare de hacer tanta broma No, 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 no Por favor Larín Como que te hace falta algo más Para que estés callado El que ríe de último ríe mejor Esto me lo pongo a favor Me lo pongo a favor Uy, este no dejó ir el agua y orinó toda la taza Larín, ¿dónde estás? Oh no, mi mamá está enojada y me anda buscando Larín, te estoy hablando Larín, abrí, no te voy a hacer nada No No, abrí, no te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar No, está rompiendo la puerta Te dije que abriera Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia No, abrí, no te voy a hacer nada No, abrí No, abrí No, abrí No, abrí No, abrí Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este Larín, ¿qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando Pica Eso te pasa por ladrón Qué calor está haciendo y mi mamá quiere que tienda la ropa Ah, qué fuerte está el sol Hasta sudando estoy de este calor Larín, ¿qué? Larín, ¿qué pasó mamá? Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor No, mi camisa Señor, con este calor que está haciendo no vamos a morir ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero Papá, se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta, hijo, y con giro 360 ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado No me puedes comprar una Aquí te hice esta, hijo Y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero, amor De nada, amor Y también la silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería Ya viene familia, vámonos Vámonos Abrimos el baúl Sí, ahorita No, Junior, espérate Tengo que desbloquear el carro primero Vaya, entra Dale más despacio Vámonos Ay, no, este niño ya me ensució al asiento del carro Ay, no La abuela descuidada ya botó el jugo Bueno, ¿y a esta qué le pasa? ¿Saben qué? Vámonos No creo que la maestra nos venga a dar clases Con esta lluvia que está cayendo Hasta me mojé el gorrito No, no creo Esto que esté lloviendo No quiere decir que vamos a perder clases No puede ser, se arruinó Ya es tarde, ya no va a venir No No importa si está lloviendo, tronando Mi deber es dar clases Se me van preparando con un lapicero azul Que ahora toca examen ¿Y cómo hizo para llegar? Si hay alerta roja ¿Y qué estás haciendo, abuela? Ah, costurándose a su postre viejo En muchos tiempos usábamos estas máquinas para coser Ya voy a venir, Junior Y no vayas a estar traveseando la máquina Porque te conozco Ya se fue Vamos a probar esta maquinita Uy, uy Más velocidad Más velocidad Uy, ¿qué pasara si meto el dedo ahí? ¡Ay! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Yo no te hiciste! ¡Ya no lo muevo! ¡Aquí me duele! ¡No, ya te dije que no estuvieras traveseando! ¡Ay, mi dedito! Suscríbete si crees que es torpe No se preocupe, señora Ahorita lo detengo ¡No, espérese! ¡Ey! ¡Alto ahí! ¡Alto, ladrón! ¡Alto! ¡Alto! Listo, señora Aquí están sus cosas Muchas gracias, señor oficial ¿Y eso? ¿Por qué las tiran? ¡Ah! Es que esa era la basura ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Larín! ¡Vamos a bañarnos al río! ¡Sí! ¡Solo voy a terminar de hacer ejercicio! ¡Seguí haciendo ejercicio, pues! ¡Ay, qué rica está el agua! ¡Sí! ¡Está bien rico para bañarse! ¡Ay! ¿Y eso qué es? ¿El qué? ¡Ese es un cocodrilo! ¡Sí! ¡Y allá está otro! ¡Hay que irnos sin hacer ruido, Larín! ¡Junior! ¡Son dos cocodrilos que compré para hacerte una broma! ¿Ah? ¡Junior! ¡Ay, no! ¡Se murió! ¡Wow! ¡Larín! ¿Podrías dejar de ser tan chavacán? Bueno, está bien Vamos a comprar un juguete diferente Vamos a comprar un burbujero por internet ¡Para más de tres edades! ¿Y qué pasó? ¿De dónde le salen las burbujas? ¡Ya sé! ¡Mejor voy a comprar un cargador para mi teléfono! ¿Y qué pasó? ¿Qué vino? ¿Aló? ¡Hola! ¡Buena, señora Larín! ¡Por su buen récord en el banco queremos asignarle una tarjeta de crédito de 10 mil dólares! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Aló! ¡Mamá! ¡Me cayó esta llamada y dice que es para usted! ¡Señora Larín! ¡No pierda la oportunidad! ¡Ya les dije que no estoy interesada en esa tarjeta! ¡Si no quiere por la buena va a querer por las malas! ¡Ahorita mismo tenemos secuestrado a Larín Junior! ¡La verdad que ahí queden! ¡Se lo molesta mucho en la casa! ¡Aló! ¡Cortó! ¿Quién es? ¡Buenas! ¡Señora! ¡Como le digo! ¡No pierda la oportunidad! ¡Ya les dije que no quiero esa pinche tarjeta! ¡Ay! ¡Estos del banco no entienden! ¡Señora! ¡Como le digo! ¡Como banco le estamos... ¡Ay! ¡Está bien! ¿A dónde tengo que firmar pues? ¡Solo tiene que firmarme este documento y listo! ¡Ah! ¡Ahí le puse todas las tarjetas! ¡Todas las tarjetas! ¡No puede ser! ¡Me metió muchas tarjetas! ¿Y eso qué? ¡Una vaca! ¡Sí Larín! ¿Querés tocarme las ubres? Yo creo Junior que a vos lo que te hizo daño Es que Gustavo se te montó la vez pasada ¡Ay! Ya que hablaste de Gustavo Desde la última vez que lo vi Ya no he podido parar de pensar en él Vi su carita, su pelito, sus patitas Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas Y sentí todo su pezor Fue algo extraño, es algo para ser sincero Me gustó ¿Y por qué tenés esa cara? Todo es de cartón ¿Y esos zapatos de cartón para qué los estás haciendo si ni te los vas a poner? ¿Cómo? ¡Que no me los voy a poner! ¡Mira cómo me quedan, ve! ¡Súper bonitos y cómodos! Aquí tengo mi teléfono de última generación Hecho de cartón ¡Suscríbanse! ¡Sí, gente! ¡Suscríbanse! He hecho mi Play 5 de cartón para jugar con mi tele de cartón ¡Ja, ja, ja! Y hasta el mando hizo de cartón Es más, en esta casa todo es de cartón Como las placas y mi gorrito ¡Je! Si así como va este está el pajarito de tener de cartón ¡Pobrecita mi abuela ya no mira! ¡Ah! La voy a llevar donde el doctor para que le haga un examen visual Y así le compro unos lentes Para poder comenzar con el examen visual Quítese los lentes y tápese un ojo Ahora dígame qué letra es esta Una F Al parecer estamos muy mal de la vista ¿Y qué letra es esta? X Pobre de mi abuela está muy mala de la vista ¡Sí, estamos muy mal! ¿Y qué figura es esta? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Viejita y pícara! ¡Uy! ¿Y eso qué es? ¡Somos marcianos! ¡Somos marcianos! ¡Y nos gusta el banano! ¡Y nos gusta el banano! ¡Lo agarramos con la mano! ¡Lo agarramos con la mano! ¡Y lo comemos con mi hermano! ¡Y lo comemos con mi hermano! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Y muy suavecito! ¡Y muy suavecito! ¡Qué linda la banana! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No le gusta la banana, pues? El hecho que trajaste a ti la banana No quiere decir que a nosotros también ¡Renunciamos! ¡Renunciaron! ¡Uno! ¡Uno! ¡Sí, uno! ¡Más cuatro! ¡Otro más cuatro! ¡Otro más cuatro! ¡Y ahora para terminar! ¡Otro más cuatro! ¡Tenga! ¡Aquí hay más cartas! ¡Agarre más cartas! ¡Aquí están todas tus cartas, la vida! ¡Coma más cartas, cabrón! ¡O ya tenés para seguirte divirtiendo! ¡Uno! ¡Ya casi es el día del padre! ¡Yo por eso le voy a regalar estos zapatos de hierro a mi papá! ¡Pero falta darle una manita de gato! ¡Los voy a pintar! ¡Ya tengo los zapatos listos y le voy a regalar del pan que tanto le gusta! ¡Papá, como ya casi es el día del padre, te compré esto! ¡Gracias, Junior! ¡Son unos zapatos! ¡Y son de hierro, como a mí me gustan! ¡Ay, doctor! ¡Rompí fuente! ¡Rápido, señor! ¡Acuéstese! ¡Ay! ¡Puye! ¡Puye! ¡Ay! ¿Y esta pelota que hacía ahí? ¡Es para que el niño juegue! ¡Puye! ¡Háganme fuerza! ¡Ah! ¡Me equivoqué de fuerza! ¡A tu lado! ¡Y ahora este tambo! ¡Y este tremendo ombligo! ¿Hasta dónde puede llegar? ¡Qué tremendo ombligo umbilical! ¡Nunca había visto algo igual! ¡No, hombre! ¡Si es que esto parece una anaconda! ¡Si así como tiene de grande esto, no me quiero imaginar otra cosa! ¡Uy! ¡Ya hice del 2! ¡Lo tapé! ¡No se va! ¡Ah, ya sé! ¡Con esto sí lo voy a destapar! ¡Ey! ¡Hay alguien! ¡Ya voy! ¡Ya voy a salir! ¡Está ocupado! ¡Con esto! ¡Con esto sí lo destapo! ¡Ey! ¡Hay alguien ahí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Permíteme que no mate el estómago! ¡Yo vi un light up que con tiro se destapa! ¡Ay! ¡No se va! ¡Ey Larín! ¡Hay cola! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ay no! ¡Se licuó! ¡Está se basando! ¡Listo! ¡Ya estuvo! ¡Al fin! ¡Larín! ¡Tapaste el vano! ¡Creo que esa carne me hizo daño! Amor hay algo que quiero decirte Con este anillo quiero proponerte que seas mi esposa ¿Quién te vio esa foto? No amor esa foto me la mandaron mis amigos No pensés mal ¿Y esa otra foto? También mis amigos me la mandaron amor ¿Y hasta un hijo tenés? No amor nada de eso es lo que parece Mamá puedo salir con mis amigos ¿Vamos a venir temprano? No Mamá por favor vamos a venir antes de las 12 Dije que no Larín Y no es no ¿Qué fue ese ruido? Pensé que estabas haciendo desorden ¿Yo? ¿Y esto? Larín vas a comer Ya voy mamá Solo termino esta partida Larín la sopa ya estuvo No vas a comer Ya voy mamá Tranquila Solo termino Anda lávate las manos Que ya estuvo la sopa Ya voy mamá Que no puedo perder ¿Vas a comer o no? Ya voy mamá Ya casi Siempre lo mismo con este niño Pero ya va a ver Ay no Ya me dio hambre Voy a ir a comer ¿Y esto? Creo que estás buscando esto ¿Verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano Pero por no hacerme caso Hoy como hace ese maldito Nintendo Ey Larín vení a ver el charco Quiero ver Quiero ver Quiero ver A mi abuela se le cayó ese billete Se lo voy a ganar No puede ser Ya llevo tres días sin hacer del baño Mucha carne comí Me voy a tomar este laxante No no puedo aún Aló papá Aló hijo Llevo tres días que no puedo hacer del dos en el baño ¿Qué puedo tomar para destaparme? Y ya tomaste aceite de cocina Aceite de cocina Sí eso me destapó a mí Bueno que todo sea por destaparme Nada aún Voy a ir al doctor Le voy a poner este suero para el dolor Y le voy a hacer unos exámenes Ahora tómese este laxante Este sí o sí lo va de p*** Le ayudó el laxante Nada doctor Me duele más Con razón le apestaba la boca Si es que tiene caca está en la garganta Bueno ni modo Le vamos a tener que hacer un enema Y esa agua me la voy a tomar No esto no se lo va a tomar Esto se lo vamos a Por atrasito Vaya va a sentir heladito Pero es parte del proceso Vaya esto sí le va a llamar ganas de ir al baño Ya vengo Doctor ya siento ganas de ir al baño Rápido vaya Larín ¿Por qué ya no sale la chola en los videos? Yo no se los había querido decir Pero ahora me va a tocar contarle La razón por la cual ella no había salido en los videos Es porque intentó irse a Estados Unidos No le importó a mis padres Se fue para Estados Unidos Y mientras iba para Estados Unidos La detuvo a la policía Y le dijo lo siguiente ¿Qué es esto? ¿Sabía usted que por andar estas cosas Se va a ir a la cárcel? Y lo más difícil de todo Es que ella se rebeló Y le sacó el dedo de en medio A la autoridad Y sí gente La chola va a estar detenida Por el resto de su vida Va a estar presa Se son meterosos Chola es para meterle más suspenso a la historia Vale Me está metiendo ¿Y por qué le pusiste amortiguadores a la cama? Es que anoche mucho rechinaba Y mira de esta manera tiene suspensión Voy a ir a cocinar mejor ¿Y esto? Ah huevos de hierro ¿Y que acaso hierro nos vamos a comer? Bueno niñas vamos a comer Amor ¿Y qué te parecen mis nuevas mascotas? ¿Tus nuevas mascotas? Con estos perritos no vas a tener problemas Que caguen en todos lados Ay señor Dame paciencia por favor Papá Gracias por el cuaderno Voy a poner 20 dólares debajo de este guacal Y cuando lo levante Tienen que meter sus manos Y el que lo agarre primero Se lo lleva Y debajo de este guacal hay 300 dólares Y debajo de ese Hay algo mucho mejor que esto Demole Estamos listos Vamos a la cuenta de 3, 2, 1 Yo la agarre Yo la agarre Ahora vamos con el siguiente Vamos 3, 2, 1 Yo gané Eso, eso Vaya pues preparados Que aquí está la mejor sorpresa Demole, demole, demole Vamos 3, 2, 1 Miren la tina de kiwi Yo sé que muchos quieren saber Cómo kiwi llegó a nuestras vidas Esta foto que están viendo ahorita abajo Es cuando él era bebé El video que están viendo a continuación Es cuando yo le daba comida Él pensaba que yo era la mamá Y así se veía 20 días después Y en esta otra foto Yo recuerdo que tenía como un mes ya de tenerlo Y miren en este otro video Cómo le gusta dormir con mi cobija Y miren Siempre que nosotros salimos Nos llevamos a kiwi y a las perritas A la casa de mi suegra Ella nos hace el favor siempre De cuidarnos nuestras macotas Mientras nosotros salimos Y así es como actualmente está kiwi Como kiwi llegó a mi vida Fue que unos niños lo andaban regalando Porque ellos no lo querían Entonces yo les dije Regálenmelo a mí Yo siento que le puedo dar una buena vida Así que gente Esa es la historia de kiwi Familia Nos llegó otro pedido de Amazon Quiero ver, quiero ver Me vino mi lámpara para mi dormitorio Si funciona Y a mí ya me llegaron Mis maquinitas de juguete Y también me llegó Mi traje para mis clases de karate Uy, a mí me llegó Mi masajeador Y también me vino Mi sombrilla Es que con estas lluvias Hay que tener sombrilla Felicidades Nació verdecito ¿Dónde está el bebé? Amor Chine al niño Bueno, ¿y este niño Por qué es verde? Ey, amigo Felicidades por tu bebé Recuerden, niños Que al mezclar azul con amarillo Da verde Híjole, la gran pu... Bueno, ¿y este acaso piensa que no lo vi? Ay, no, yo creo que mi mamá no se dio cuenta Hasta me voy a acomodar para ver a qué hora se anima a darme la moneda Este sí que no tiene cara Pero yo no me voy a mover ni un segundo de acá hasta que me dé la moneda Ay, mi mamá no se va y ya siento hambre Ya pasaron demasiadas horas y este no me quiere devolver la moneda Dos mil años más tarde ¿Verdad que vos tenés la moneda, sí o no? Sí, yo la tengo Eso te costaba decirme Más que perdimos una vida esperando Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera, pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde Mamá, se me quedó trabado el anillo No, pon el dedo, te le voy a echar agua Mamá, me duele Ay, no, mejor te voy a echar risa para que te haga espuma Ay, me duele, no vale más Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar atrás Sí, sí, con eso pueda que salga Ay, me duele Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos Ay, mi dedito Chaylon, deseo que por cada vez que mi mamá me pegue me dé 100 dólares Deseo concedido, Larín Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre Oh, sí, funcionó Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? No, a mí no me gusta lavar trastes No me levanté la voz Sí, 100 dólares más Mamá, me ensucié la camisa blanca Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¿Cómo no sos a vos el que te toca lavarla? Entra, no te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar Pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¿Qué entras? Que no te voy a hacer nada, Larín Iba un mudo caminando y encuentra un letrero que decía Se hacen carta a los mudos ¿Para quién sería su carta, amigo? Para su madre ¿Cómo se llama su madre? María ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara ¡Ah, luz! ¡Ah, Luciano! ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? ¡Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero! ¿Para que le compre ropa a sus hermanos? ¡Perfecto! ¡Ah, y un biberón para el chiquito! ¡Vaya, aquí está su carta! ¡Son 10 pesos! ¿Que no tiene dinero? Está bien, no se preocupe Ahí le voy a regalar la carta ¡Que yo le dé 20 pesos para su pasaje! Está bien, te lo voy a dar Pero ya no vengas a pedirme ¡Gracias, viejo! ¡Desgraciado! ¡Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Larín! ¡A comer! ¡Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer! ¡Larín, a comer! ¡Sí, mamá! Pero antes de comer voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas ¡Ay, Dios santo! ¡Al fin me escuchaste! ¡Larín, cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrasto! ¡Quebré la taza por tu culpa! ¡Vení para acá! Voy a lavar mi taza, mamá ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? Una monedita para el cieguito Una monedita para el cieguito Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Alguien que quite el ciego de la gotera! ¡Porque si no se va a volver loco! ¡Gracias! Hoy es el cumpleaños de mi mamá Y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado Los voy a pegar uno con otro Los voy a meter en la cajita Y cuando empiece a sacar Va a sacar todo el dinero para que se compre algo ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos a ti! ¡Que lo muerta! Aquí está mi regalo mamá ¡Gracias hijo! ¡Que abra el regalo! ¡Ay muchas gracias hijo! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡A todos nos sale mal siempre! Y si así es mi mamá ¿Qué pueden esperar de mí? Hola amor Hola Alistame la maleta con ropa para una semana Y me alistas la caja de herramientas Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país Va a estar bien mi amor Yo te lo arreglo Ah por cierto También me pones la camisa negra que tanto me gusta Va a estar bien amor Más tarde Ya me voy amor Que te vaya bien mi vida Una semana después Ya vine amor ¿Y qué tal te fue mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí demasiado amor Y vengo muy cansado Pero lo bueno es que ya regresaste Por cierto amor No me pusiste la camisa negra que tanto me gusta ¿Si te la puse? No Yo he revisado una maleta y no encontré nada Esa camisa negra la hubieras encontrado Si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas Mentiroso Larín Ponle el aluminio a la cocina Cheilón Dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere Listo Te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa Ponle aluminio a las papas para hornearlas Ahora ponle aluminio al pollo para que se mantenga caliente Cheilón Deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo Deseo concedido Larín Fideos rojos Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video Cuando estudias a última hora Ey Larín ya te diste cuenta que mañana hay examen ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? Si Dos por una dos Dos por cuatro ocho Dos por tres seis ¿Cuánto mide el sol? Aprende Aprende Sociales Matemática Ciencia Química Aprende Entre rápido conocimiento Entre ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante cambio por la erosión del suelo Producida por el agua, el viento, la polvera y todo? Inglés Oh, how are you? My name is Pito And you Ense Deme el tambo señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina Ves Alfredo Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina Este si es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa señora Muchas gracias Larín En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa Ves Alfredo, vos tenés que aprender a hacer como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo Cheilo Deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul Deseo concedido Larín Fideos azules Pero como que le falta un poquito de sal azul Sibirianos azules Gomitas azules y marshmallow Agua azul Vaya niño, voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea y yo soy el número 10 de la lista Mejor lo hago rápido para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea profesora Ha hecho la tarea bien, tiene 10 Pase el número 2 Ya va por el número 2, tengo que apurarme Ahora pase el número 3 Aquí está profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Yo siento que me estoy deshidratando, mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé, aquí está mi tarea profesora Bueno, tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana, Larín ¿Qué? Larín, con ese control mágico podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites ¿Qué hiciste, Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué voz fuiste? ¿Quién me botó la mesa? Ah, ¿con qué voz? ¿Quién me golpeó con esa pelota? ¿De las que me salvé? Larín, probemos dulces mexicanos Sí, démole, yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico y pinta la lengua Ahora voy a probar Donitas con salsa valentina Y yo voy a probar este rancherito Gente, me gustó todo Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios ¿Quién conoce mejor al otro? ¿Comida favorita del otro? La pizza El mango Sí, sí ¿Color favorito? El rojo Y el rosado Sí Sí ¿Sabrita favorita? Las light Los taquis Sí, claro que sí, muy bien Bebida favorita? La coca Y la fanta Sí, perfecto Ay hermano, me golpeé el ojo ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo, te voy a ir a traer alcohol y unas benditas Lo logré engañar, me voy a comer su pizza Rápido, rápido, te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto, tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma Larín, te traje tu refresco Muchas gracias microbio ¿Y esta basura qué es? ¿Y los vasos en esta casa qué se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto Voy a ir a revisar ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue la manglera Nos los ha lavado demasiado ¡Qué cochino! Aquí tiene estos bolados de comida ¡Ay no! Aquí están los calcetines que les regalé la vez pasada Están todos tiesos ¡Ah! ¿Cómo tiene el ventilador? ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá, ¿y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag***a Mamá, se me olvidó de darte esta ropa que me la lavaras Pero sí sacaste todo lo que tenías en las bolsas de los pantalones, ¿verdad? Sí, ya se lo saqué Sí, porque después toda la ropa se arruina con un papel que andes en la bolsa Mucho, mucho más tarde ¡Larín! Te dije que sacaras todos los papeles de las bolsas de los pantalones Pero si yo recuerdo haberle sacado todo lo que andaba en la bolsa ¡Mirá cuánto papel andas aquí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, bellacita, en toda la bolsa! ¡Y ya me manchaste toda la ropa! ¡Por esos pinches papeles! ¡Hola amiga! ¿Cómo estás? ¡Oh no! Mi mamá ya se puso a chismear con su amiga por teléfono ¿Y en qué momento convirtió el ladrillo en polvo? ¡Casetina! ¡Uno! ¡Amiga! ¡Por estar chismeando no se dio cuenta que arruinó los zapatos! Bueno, como está distraída le voy a dar esta cuchara a ver qué hace Como tú estabas comentando ahí, ¿verdad? ¡Eh! Yo mejor le quito el teléfono a mi mamá porque si no atraviesa la tierra ¡Larín! ¿Sí? Voy a ir a comprar a la tienda Hay que cuidar la leche que no se vaya a rebalsar No me tengo que distraer por nada del mundo ¡Larín, mirá! ¿Qué? ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Se rebalsó! ¿Qué te dije, Larry? Que cuidara la leche para que no se rebalsara ¡Mamá! ¡Usted quita ese marciano verde que no es con usted la discusión! No amor, no te andes creyendo todo lo que te cuentan Es que no te voy a perdonar que me seas infiel en mi cara No, platiquemos amor, no te pongas así, por favor Es que ya tengo pruebas Y toma, llévate tu ropa No amor, no te estés poniendo así, hombre, dialoguemos Es que yo no quiero arreglar nada porque ya no te quiero ¡Y te vas de la casa! ¡No! Si para chismosas está arriba del palo, se suben Suscríbete si crees que son chismosas Mamá, ¿y ella quién es? Junior, ella es tu niñera Te voy a dejar aquí, ¿te portás bien? Lo que tengo que hacer para ganarme la vida ¡Entra! Yo me voy ya porque voy unida Eh, ya que estoy aquí, ¿qué vamos a comer, pues? Pues este me viene a mandar aquí a mi casa Comete estos dulces ¡Ey! ¡Ah! ¿Con qué quiere guerra? ¡Ah! ¡Ey! ¿Por qué hiciste eso? Porque vos me tiraste la comida en la cara ¡Ush! ¡Ey, mocoso! ¡Déjame cosas! ¿Esto? ¡No! ¡Mi maquillaje no! ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame Venga a traer al Junior Pero yo que no lo soporto No puede ser No aguanto nada El Junior Siempre se porta mal Sí, dígame ¿Qué pasó? Pues mire cómo este mongo tiene mi casa ¡Lléveselo! ¡Ay, no puede ser Junior otra vez! En la casa me la vas a pagar Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela, mamá Larín, llévate la sombría que va a llover No, hombre, si ni va a llover, mamá Ya viene, maestra Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Sí, la traje, maestra Maestra, se me mojó la tarea Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja ¡Ah, dirección! Que voy a llamar a su mamá Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine, amor Amor ¡Ay! ¿Y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! ¡Ay, me quemé! Yo te protegeré Yo te protegeré Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger ¡Ay, se pasó! Muy duro, le pegaste La pasaste para donde la vecina Por tu culpa la tengo que ir a traer ¡Allá está! ¡Ay, qué bonito el perrito! No me vayas a hacer nada, por favor Solo vengo por la pelota ¡Ay, no! ¡Mi pajarito no! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Ese perro está loco! ¡Chainlon! ¡Deseo tener una bicicleta! ¡Deseo concedido, Larín! ¡No! ¡Una más grande! ¿Y esta? ¡No! ¡Esta no! ¡Una más grande! ¿Y esta otra? ¡No! ¡Esta tampoco! ¡Una más grande quiero! ¡Ay, sí chingás! ¡Toma esta! ¡Ah! ¡Esta sí! Bueno, vamos a subirnos ¡Vaya, suéltenme! ¡Vaya, pues no te vayas a caer! ¡Vamos! Ahora la pregunta del millón es ¿Cómo puedo hacer para bajarme? Larín, ¿sabías que tu mamá es hombre y usa peluca? ¿Cómo? ¿Que mi mamá es hombre? No creo que eso sea verdad Bueno, voy a investigar ¡Ajá! ¡Mamá! ¿Y por qué hiciste eso? Ahora todo tiene sentido Por eso se le cayó la peluca en el tobogán y cuando le puse el sonido fuerte ¿Y entonces? ¿Cómo es que soy tu hijo? ¡Ay, Larín! La realidad aquí es de que tú eres un marciano ¡Y yo te adopté! ¡Eres un marciano! ¡Fue un sueño! ¡Mi mamá me quiere castigar! ¡Me voy a perder en este laberinto para que así no me encuentre! ¡Ay, ya llevo tres horas en este laberinto! ¡Ay, vuelvo a salir por el mismo lugar! ¡Ey, ya salí mamá! ¡Mi mamá ahorita está muy entretenida en este laberinto! ¡Se volvió a ir! ¡Pero te voy a atrapar, Junior! ¡Junior, detenete ahí! ¡Que esto no se va a quedar así! ¡Oh, no! ¡Ya salió del laberinto! ¡Tengo que agarrar otra cosa! ¡Este Junior! ¡Y eso no se va, mamá! ¡Yo ya vengo! ¡Gente, suscríbanse! ¡Porque mi mamá no logro atraparme! ¿Qué pasó, pobre? ¡Ah, esos billetes son los que compraste por Amazon, ¿verdad? No andes diciendo eso que no ves que está mi novia presente. Es que mi novia piensa que tengo dinero y en todos los dedos tenés anillos. ¡Pues sí! ¡Te voy a mostrar algo muy interesante! ¡Esta es una piedra de oro extraída de la mejor minería! ¡Ah, esa piedra es la que vi que estabas pintando una mañana, ¿verdad? ¡Ya me arruinaste todos mis planes! ¡En esta vida nunca es bueno presumir lo que no tenemos! ¡¿Querés ser el caballito de mi perrita?! ¡Sí! ¡Amor, moveme el sillón para trapear! ¡Sí, mi amor! ¡Amor, me ayudas con las bolsas de los comprados! ¡Aquí están los comprados, amor! ¡Qué raro! ¡Mi mamá pidiéndole ayuda a mi papá y cuando ella está sola todo lo hace! ¡Limpieza! ¡Esto no pesa nada! ¡Nada pesa! ¡Larín, mira cómo tenés ese chiquero! ¡Te doy cinco minutos para que limpiés eso! ¡Cinco minutos son hasta mucho para mi ejército, mamá! ¡A limpiar! ¡Listo! ¡Pero el carro! ¡Ese es saber dónde lo metiste que lo tenés mugre! ¡A lavar el carro! ¡Listo, mamá! ¡La grama la tenés bien descuidada también! ¡A la grama! ¡Uy, qué rica está la conserva de Nansen! ¡Uy, se me cayó! ¡Pero lo voy a limpiar y me lo como de regreso! ¡Te estás comiendo el pupú de las cabras! ¡No, no es lo que parece! ¡Es que se me cayó una chibolita de conserva de Nansen! ¡La limpié y por eso me la estoy comiendo! ¡Cada vez más enfermo, Junior! ¡Ya vine! ¡Larín, te cociné lo que tanto te gusta! ¡Mamá, pero yo ya compré pizza para almorzar! ¡Eso quiere decir que me estás despreciando! ¡Señora, ya están listos los papeles de adopción! ¡Hasta un abogado! ¡Dóctor, se la manda! ¡Si se puso así con esa noticia! ¡No me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá! ¡Última hora! ¡Mamá, Larín se desmaya porque su hijo le depresiona comida! ¡Hasta en las noticias está saliendo! ¡¿Sabes qué, Larín? ¡Mejor andate! ¡No, mamá, pero no te pongas así! ¡Uy, comida! ¡No, Larín Junior! ¡Ah, hoy me va a tocar buscarlo! ¡Ahí está, ve! ¡Ey, Larín Junior! ¡No soy Larín Junior, we! ¡Soy el Big Rick! ¡Qué raro, no era Junior! ¡Ah, allá está, ve! ¡Junior! ¡Eh, yo no soy Junior, yo soy el borrebo, mira! ¡Chao, granjero! ¡No era ese tampoco! ¡Quizás es aquel, Larín Junior! ¡Qué, qué, yo no soy, yo no soy esa persona! ¿Qué no me estás viendo? ¡Mírame! ¡No era ese! ¡Oh, Aquiles! ¡Ey, Larín Junior! ¿De quién eres o qué? ¡Uh, allá está otro! ¡Larín Junior, Larín Junior! ¡No, yo no soy! ¡Yo soy Yami, tu mejor amigo! ¡Chao! ¡Allá está otro, pero quizás tampoco de ser Larín Junior! ¡Larín trajo la tarea! ¡Maestra, se me olvidó la tarea! ¡Ay, otra vez! ¡Ah, Dirección! ¡Director, aquí le traigo a Larín otra vez! Bueno, Larín, ¿y usted por qué nunca trae la pincha tarea? ¡Director, es que yo sí hice la tarea, pero se me olvidó! ¡Qué casualidad que siempre le pasa algo! La primera vez se le mojó la tarea, la segunda vez se cagó en ella, la otra vez se le quemó, y la última vez se la secó y la traía toda fea. ¡Es más, ahorita voy a llamar a su mamá! ¡No, Director, por favor, no la llamen! ¡Con que olvidaste la tarea! ¡No, mamá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, mamá, no! ¡Ay, aquí está la tarea! ¡Mucho mango come a este niño! ¡Buenas, quiero una coca! ¡Aquí está, muchacha! ¡Uy, esta niña está linda! ¡Le voy a anotar mi número de teléfono en el billete que le voy a dar devuelto! ¡Aquí está su vuelto, mi amor! ¡Y le anoté mi número para que me llame! ¡Qué feo le agarró a ese hombre! ¡Buenas, me regala un coco! ¡Claro que sí, con gusto! ¡Señor, nunca le habían dicho que está bien lindo! ¡Aquí está, corazón! ¡Aquí le anoté mi número para que me llame, precioso! ¡Qué bendición! ¡Uy, ya me está llamando esa princesa! ¡Ay, yo sabía que iba a caer! ¡Hola, bomboncito! ¿Te animaste? ¡Hola, preciosa! ¿A qué hora nos vemos? ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ya es hora que hagas algo por la vida! ¡Anda a lavar al baño! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Lo voy a ir a botar! ¡Gracias, Junior! ¡Y es de sandía, como a mí me gusta! Quizás no me lavé la boca ¡Cuando a tu novia le gusta el picante! ¡A mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada! ¿Qué no es, amor? ¡Ay, no! ¡Cómo pica esta cosa! Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo, por eso estoy llorando Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor ¿Seguro que estás bien? No pasa nada A mí me encanta el chile ¡Uy, qué picante está esto! Ya me voy, Larin, y no se te va a olvidar descongelar el pollo Sí, mamá, yo lo voy a descongelar Mucho, mucho más tarde Bien, me lo imaginé yo, Larin, que por estar ahí acostado viendo TikTok no has ido a descongelar el pollo ¡Apúrate, anda a hacer eso! ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí, Larin? Que acabo de decir que descongeles el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso Mira, ahí estás escondido en el cuarto ¿Qué acaso ahí está el pollo? Anda a la cocina y lo sacas de... ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate que después de descongelar el pollo tenés que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo, no voy a hacer que me hackee Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver qué me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín ¡Ah, con que extrañan que coma mango! ¡Vamos a romper nuestra alcancía de mango! ¡Mangos, mangos, 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 mangos! Chile, tajín, limón, sal ¿Mango querían? Pues comamos mango El problema no es cuando entra, sino cuando sale Y como les decía, niños Bueno, tocaron al recreo Pueden salir No, no queremos salir al recreo Pero tienen que salir al recreo, niños Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes Sí, maestra Pero tienen que salir al recreo Nosotros queremos que nos ponga tarea Ah, pues voy a mandar a llamar a su mamá ¿Aló? ¿Aló, maestra? Mire que sus niños no quieren salir al recreo Quieren pasar haciendo deberes Niños, salgan a jugar al recreo ¡No! No queremos, mamá ¡Que salgan, les digo! Está bien Yo no quería salir al recreo Yo peor Aló Aló, 911, ¿en qué le podemos ayudar? Mi amigo acaba de morir ¿Pero usted está seguro que él ha muerto? Sí, estoy seguro Lo primero que tiene que hacer para mandar a una patrulla Es asegurarse que su amigo haya muerto Sí, claro, permítame ¿Y ahora qué hago? Hasta que nos encontramos ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo, hablo como cachetes Mmm, ya sé qué es lo que voy a hacer Hey, no es tan chiquito ¡Cachetes! ¡Larín, a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Ahí voy, mami! ¡Ya vine, mami! ¡Qué raro que Larín Jr. vino si él nunca se caso! A comer, amor Este cachetes está muy raro ¡Una piñata! Voy a ir a buscar el bate para reventarla ¡Ya no está! ¡Yo lo vi por aquí! ¡Ya se fue Larín! Voy a cambiarle la piñata real Fuera esta de hierro Pero antes hay que forrarla ¡Son punas cambiados! ¡Listo, terminé! ¡Ya lo encontré! ¡Larín, dale a la piñata! ¡Sí! ¡Ay! ¡Que me dolieron las manos! Amigo, ¿y qué estás haciendo con mi tía Úrsula? ¡Junior, tu tía ahora es mi novia! ¡Hola, Junior! ¡Mmm! 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 ¡WTF! Vámonos para arriba, mi amor ¡Para arriba! ¡Los voy a ir a espiar! ¡Oh! ¡Ay! ¡He venido de muy lejos! ¡Saltando como conejo! ¡Para traerte esta florcita! ¡Mi linda Úrsulita! ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué lindas! ¿Y mi amigo qué se hizo? ¡Ay! ¡Me robaron! ¡Deténganlo! ¡Ah! ¡Con qué de ladrón! ¡Amarrenlo! ¡Y este otro está contaminando el medio ambiente! ¡Agárrenlo! ¡Suélteme, cabrones! ¡Suélteme de aquí! ¡Suélteme! Esto les pasa por robar y por contaminar el medio ambiente ¡Ey, papá! ¿Y eso? ¡Ah! ¡Agarrando cangrejos, Junior! ¿Y eso por qué son azules? Estos azulitos son más difíciles de agarrar, pero son más ricos ¡Dale, Junior! ¡Metete y me ayudas! ¡Uy, mis huevitos! ¡Uy, uy! ¡Agarré uno! ¡Dame la receta de la cangreburger! ¡Ey, así está bien, Junior! ¡Uy! ¡Uy! ¡Agarré un camarón! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Uy! ¡Uy! ¡Agarré! ¡Agarré una tilapia! ¡Uy! Este está más grande y grueso Este siempre con sus estupideces ¡Es un robalo! ¡Ey, papá! ¡Agarré bastante! ¡Vámonos! ¡Niño! ¡Llegó el pedido de Amazon! ¡Ay! ¡Me vino el oso que estaba esperando! ¡Es para poner el papel higiénico! ¡Y también mi sacapunta en forma de gatito! ¡Uy! ¡Y esa maúlla porque le duele! ¡Y a mí me vino mi lámpara de gallinita que le alumbra el huevito! ¡Y también me vinieron mis bracitos! ¡Y esos bracitos para qué? ¡Para ponérselos al gallo! ¡Y también me vinieron unos aritos de putifly! ¡Están divinos! ¡Larín, mira para arriba! ¡Arriba! 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 ¡Alguien que me ayude! ¡Uy! ¡Esos delincuentes llevan ractada a esa mujer! ¡Los voy a perseguir! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ¿y a este policía qué le pasa? ¡No sé! ¡Ay! ¡Alguien que me ayude! ¡Abajo! 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 ¡Ay! 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 ¿Y qué pasó, señor oficial? ¡Ay! 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 ¡Tranquila, señorita! ¡Vengo a rescatar! ¡Ay! ¡Alguien que me ayude! ¡Ay! 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 ¡Es el cumple de Rubén! ¡Es el cumple de Rubén! ¡Es mi cumple! ¡Muchas felicidades, Rubén! ¡Muchas gracias, Gonza! ¡De nada! ¡Casi se me escapa el lobo! ¡Por cierto, y mi tarta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Olva! ¡Es verdad! ¡Mamá la tarta! ¡Bueno, bueno! ¡Mirad la tartupilla os traigo! ¡Hala! ¡Qué pedazo de tarta! ¡Sopla, Rubén! ¡Sopla! ¡Bien! ¡Wow, Rubén! Niños de ahora, en un cumpleaños. ¡Hermanito, que es tu cumple! ¡Ya ves, rulas, hermanito! ¡13 añacos, tío! ¡Hermano, esto hay que celebrarlo, jurao! ¡Cubatita, cachimita! ¡Tú sí que sabes, hermanito! ¿Eh? ¿Tú y si montamos un fiestorro? ¡Eh! ¡Te lo juro, hermano! ¡Te voy a montar un fiestorro de la pera! ¡Ay, ay! ¡Esa es mi rulita! ¡Espera, espera! ¡Voy a hacer una historia para avisar a los chavalucos del fiestorro! ¡Con los guantes negros de Nike! ¡Y con las Air Force One, negras! ¡Si no! ¡Eh! ¡Aquí está la...! ¡Rulos! ¡Eh, Rulos Tronco! ¡Llevo una hora esperando en la mesa, ¿sabes? ¡Ah, lo siento, Kari! ¡Es que me estaba echando la cachimita con la Jessica! ¡Ya, tronco, la cachimita! ¡Pero es que ya la has tardado en nuestra primera cita, ¿sabes? ¡Eh, Kari! ¡Eso no es de una cita! ¡Bueno, a ver, cita, cita! ¡Nos estamos conociendo! ¿Sabes que me he puesto corbata? ¡He puesto hasta velas, hermana! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, que hay de cenar, porque... ¡Me estoy cagando de hambre! ¡Eh! ¡¿Cómo vas a flipar, hermana?! ¡Tienes solo especialidad en la casa! ¡Fran fuera de la parrilla! ¡Pilla, pilla! ¡Ay, pero, Lulas! ¡Eso está un poco... ...tiezo, ¿no? ¡Eh, sí, sí! ¡Pero eso no va a cenar, mela mía! ¡Lo raspas así un poco con el cuchillo! ¡Raspa que te raspa! ¡Ah, ahí va! ¡El teledero! ¡Ahí va! ¡Rulos, que te haga, Rulos! ¡Eh, tronco, Lula! ¡No, la foto de limón, tío! ¡Ten cuidado, te lo encasas, ¿sabes?! Bueno, bueno, mejor la Frankfurt la dejamos por otra vía. Mejor no cenamos estos ganchitos que están de locos. ¡Eh, ve! Bueno, a ver, yo en verdad no tenía mucha hambre, ¿sabes? Cuando vas a un restaurante con tu hermano... ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Vale, vale! ¡Queremos comer! ¡Cabarero! ¡Cabarero! ¡Sí, sí! ¡Ay, disculpad! ¡Ay, que te matas, cielo! ¡Sí! ¿Qué vais a querer? ¡Eh, yo voy a querer una ración de espaguetis! ¡Eh, yo también! ¡Tú también, sí! ¡Dos! ¿Tomate? ¡Eh! ¿Que si queréis tomate con los espagosos? ¡Espaguetis! ¡Ah, sí, sí! ¡Vale, pues enseguida le traemos todo, ¿vale? ¡Muchísimas gracias! ¡No te arruinaba, eh! A ver, un segundo... Perdón, ¿eh? Que me han dicho desde cocina que solo queda una ración de espaguetis con tomate. Así que os toca pelearos. ¡Ah, pues para mí! ¡No, porque yo le he pedido antes! ¡Ya, pero yo lo he pensado antes! ¡Ya, yo le he soñado antes! ¡Bueno, pues pedís uno para compartir y ya está! ¡Ah, bueno, vale! ¡Vale! ¡Venga, perfecto! ¡Venga, por los espaguetis con tomate! ¡Aquí os traigo los espaguetis! ¡Sí! ¡Dámelo! ¡Macarón! ¡Dámelo! ¡Podéis estaros quietos con los macarrones! ¡Vale, de aquí para allá es mío! ¡De aquí para allá es mío! ¡No, no, no, pero esta parte es más grande que esta, ¿sabes? ¡Vale, pero es que esta parte es la mía y no la tuya! ¡Pero a esta no quiero que sea la mía! ¡Madre mía, qué vergüenza, por favor! Cuando pierdes a tu madre Oye, mamá ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa, niño? ¿Te has perdido? ¡Sí, no encuentro a mis padres! Tranquilo, hombre, tranquilo, ¡vámosme! Yo te voy a ayudar a encontrar a tus padres, ¿vale? ¡Vámosme! ¿Tú dónde vives? Con mis padres Eh, muy bien ¿Y dónde viven tus padres? Pues conmigo, en mi casa Contigo, ¿no? Muy bien, eso ya lo intuía Vale, ¿y dónde está tu casa? Mi casa está junto a la casa de mi vecino Eh, sí Muy bien, ¿y dónde viven tus vecinos? Uf, es que si te lo digo no me vas a creer, ¿eh? A ver, dime Al lado de mi casa Pero bueno, vamos a ver, niño ¿Tú crees que vamos a ir a... Al cuerpo de seguridad al aire que te meto un porrazo, ¿ven? Mira, mi madre ¿A quién vas a darte un porrazo? Eh, no, no, señora, señora Una broma, era una broma, señora Una bromilla, sí Pues a mí no me ha sonado mucho a broma, ¿eh? Hombre, no, ¿cómo le voy a meter un porrazo a un niño? Que no, hombre, que no Mira, ya me has calentado Niñas de antes, desayunando Buenos días, mamá Hola, cariño Eh, ¿puedo desayunar un poco, porfa? Claro, mi vida Mira, ya tienes todo preparadito, ¿vale? Con la cajito, zumito Y cereales ¡Qué rico! Muchísimas gracias por estos alimentos, mami De nada, cariño Ahí va La caja de los cereales tiene juegos por detrás Mi niño, ¿cómo juega con la cajetilla de los cereales? Niños de ahora, desayunando ¡Buen día por la mañana, family! Tú, mamá, escúchame Me haces el desayuno y ya ¿Sabes lo que te quiero decir? Carlos, ¿te puedes saber qué haces con la cachimba a las 8 de la mañana? Tú, mamá, jurado que no me rayes más, tía ¿Me quieres poner ya los cereales with milk? Cereales con leche, para los que no saben ingresos como tú ¡Oh! Vale, vale Lo tienes ahí preparado desde hace una hora, Carlos ¿Qué? ¿Pero esto qué es, tronda? Otra vez plátano ¿Pero qué mierda es esta? ¡Oh! Carlos, ¿me has lanzado la banana? No, trondo, que estás todo el día con los platanitos, tronca Estoy harto ya ¡Joder! Cinco maneras de robar en la calle Punto número uno Cuando veáis una vieja ¡Ay, ay! ¡Qué he hecho mal! Cuando el profesor da las notas finales ¡Buenos días, segundo C! Como bien sabréis, el curso escolar se acaba ya Finaliza Y por tanto, es hora de entregar las notas finales ¡Qué nervios! Sí, Santiago, qué nervios, ¿no? Verás cuando te dé la nota Ahí sí que te vas a poner nervioso Vamos con el primer afortunado Javier Espinosa Domingo Javier, ¿no has trabajado durante este curso? Ya, ya, pero es que no ¡Te callas! Tienes un cuatro Así que nos vamos en septiembre Doña Paula Chamorro Aquí, profe, aquí Paulita, ¿qué ha pasado este año, Paulita? Bueno, es que he tenido mucho estrés este año Estrés es el que me da a mí al verte esa cara que tienes, Paula Claro, porque estar todas las tardes con el novio por ahí dando vueltas Es más divertido que estar estudiando lengua, ¿no? Pues mira, tan divertido es Que tienes un dos ¿Eh? ¿Bonita? Venga, verás cuando llegues a casa, qué alegría ¡Hombre! Santiago Figueroa, Santi Qué nervios, ¿no? Sí, pero yo creo que ha aprobado Ah, ¿tú crees que has aprobado? Muy bien, Santiago Pues yo creo que no, ¿eh? Tienes un tres con cuatro, ¿vale, bonito? Venga Bueno, bueno, bueno ¿Quién es el próximo de la lista? ¿Raúl? ¿Sí? Rulas, hermano Rulas Bueno, el Rulas Buen nombre ¿Cómo es que vaya el nombre, hermano? ¿Te enchufo? A ti sí que te voy a enchufar yo Con el pedazo de cero que has sacado Anda, tira Ostras, hermano ¿Qué es con cero? ¡Cerapio! Escucha, hermana ¿Te rentaría bien este a cenar un día conmigo o qué? Vale ¿En serio? ¡Vamos! Escucha, pues dime un día para quedar y eso A mí me da igual Elige tú, Karin Pues no sé, Tronga ¿El lunes? No, es que el lunes tengo que hacerme las uñas con Jessica Ah, con la Jessica, ¿no? Pues el martes Ay, martes tampoco Es que he quedado con Jennifer para ir a la pelu Ah, la pelu, la pelu Pues Tronga, el miércoles Imposible He quedado con la Julie para ir al shopping Ah, el shopping Bueno, sé, Tronga Alimente un día, macho ¿Rulos? ¿El sábado? Sí, sí El sábado está de locos Adiós, guapo El sábado te veo ¿Quién me llama, Tronga? ¡Ostras, cielo, Rulos! ¡Y! ¡Sarrulos! Hola, Rulos ¿Qué haces? Pues estoy aquí con la motilla En el camino a las cachimbas Con los chavales Vente, hermana Creo que prefiero quedar contigo A solas ¿Qué? ¿Cómo a solas? Sí, Karin Solo tú y yo en el parque Vale, vale, vale Voy para allá Oh, Tronga Madre mía ¡Voy para allá, Rulos! ¿Rulos? ¿Rulos? Aquí en el columpio Unos Rulos Dime por qué me has traído aquí A solas Bueno, es que últimamente Te estoy viendo Un poco Guapo ¿Qué? ¿En serio? Sí Quiero darte una cosita ¿Qué cosita? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espero que te haya gustado Cuando viene tu vecino a casa Javier, cariño Dejaste un momento Que ha venido el vecinito nuevo A jugar un rato contigo ¿Cómo que el vecinito nuevo? Sí, sí, mira Ven, cariño Ven Hola Soy Acejas Vale, venga Si os quedáis aquí un rato Jugando juntos ¿Vale? Venga Venga Pasadlo muy bien Hola ¿Cómo te llamas? ¿No? Yo soy Acejas, chaval ¿Qué nombre más raro? ¿Raro? Esto sí que eres raro Me gusta la idea Oye, chavalín ¿Tú fumas? No, no Yo solo No Oye ¿Quieres jugar a este juego de castillos? Yo soy nivel 84 ya ¿Sí? ¿Tú eres el castillo? Sí Ya te vas a subir a nivel 85 Me vas a llevar para hacer unas partidas luego No, no, pero Pero vamos a jugar No, no, pero Oye Pero ¿y este niño dónde está? Oye ¿Eh? Eh, estabas intentando robar el televisor de plasma de mi casa ¿Qué dices, chaval? Que yo soy el técnico Que ahí está aquí una cosa que no está más O sea, que te falta una de las Y lo estaba arreglando, ¿vale? Sí, claro Yo creo que tú eres una mala influencia No, 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 no Vamos a ver ¡Qué broma! ¡Ay! ¡Qué broma! Mi bebito fiofillo Caramelo de chocolate ¡Eso, Rulo! ¡Eh! ¡Este, Rulo! ¡Menuda galleta me he llevado, colega! Dime que quiero, Rulo Que escucha, Rulo Es que te venía a proponer un plan así To' flama, ¿sabes? Pa' ti Pa' mí ¿Plan? ¿Cómo que un plan? Siempre es que hacemos un plan, acaba mal ¿Eh? Que no, que no, Rulo Mira Mira, me arrodillo y todo Me arrodillo Te lo juro que este plan va a salir fetén A ver, dime, pesado Te gustaría venirte al cinema Conmigo With me Rulos ¿A dónde? Al cine A ver una peliculilla ahí Todas las flamas Ah Ay, no, no El cine a mí no me gusta Y menos contigo Va, Rulos Tronco Un cinema Tronca Escucha, además, mira Te he traído un montón de chupachuses ¿Va a ti? Ah, entonces, sí Quedamos a las nueve ¡Vamos! Voy a ponerme guapo Ahí va La Rulos ¿Sí? ¿Qué quieres, Rulas? ¿Quieres? ¿Tistoker ahora o qué? Sí Le ha hecho más fastidiado el vídeo Dime, va ¿Qué quieres? Que escucha que te tengo una sorpresa Que vas a flipar En colores En colores, Rulos ¿Soy por eso? A ver, va Dime Mira, mira, corre Sígueme Vale, escúchame, Rulos Cierra los ojos Claudeáis A ver, Rulos No voy a cerrar los ojos Rulos, tronco Cierra los ojos Por favor No habrás todavía los ojos, eh, Rulos Que no Vale, Rulos A la de tres Abre los ojos Tres Dos Dos Uno Uno ¿Pin? ¿Qué? ¿Está guapa o no? ¿Está guapa? Ahí va, está tu flama Eh, flipa Y no veas cómo tira ¿Me das una vueltecita o qué? Claro, tronca Sube, sube Ay, sí Dale, dale aquí Y... Ahí va Los de la primera fila Copiando en un examen Javier No estarás copieteando en el examen Eh, no Javier, dame la chuleta No, por favor Javier Dame el chuletón Los de la última fila Copiando en un examen Es que no he estudiado nada, eh Espera Ahora sí Paula, la pregunta de la revolución industrial ¿Sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi Que estoy buscando en Google la pregunta 7 Espera, Javi Que yo lo busco Oye, Siri ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760 1760 Ah, vale, vale, vale De locos ¿En qué año te han escuchado? Joder, Paulita Estás sorda, eh 1760 Vale, gracias Mi amor Puedes con todo Pero no con todo a la vez Vamos a solucionar problemas uno a uno ¿Qué onda, morro? ¿Está viendo piedra o qué? Ah, no, no, gracias Ah, sobrín, morro Es piedra de la chida Piedra de la fina Ah, no, gracias Que yo no lo hago eso ¿Qué? ¿Hacerle a qué? Piedra, morro Piedra para maceta ¿Qué? ¿O de cuál piedra creías tú o qué? ¿De la otra? ¿También traigo de la otra? ¿Quieres o qué? No, no, gracias Que yo no lo hago eso No Piedra de río, morro No, piedra de río Sobre, morro, anímate Te la dejo, vara Sobre Ah, no, como quieras, no Gracias ¿Qué? Ah, 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 ah Buenas tardes Buenas tardes Oiga, tiene punto para mi celular Ah, sí Sí, sí, sí A ver Ah, es esta Ahí está Ahí está Mira, mira Mira, ahí está la chida Hasta tiene ganchito Oiga, y seguro Que sí le protege Sí, sí Le hacemos la cala Le hacemos la cala ¿Qué? ¿Aquí sí lo protegió? Murió, viejo, loco Eh, en la funda Toda la chida ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 bro? ¿Qué haces? Ah, ¿qué onda, bro? Nehme, lo que pasa Es que ya llevo rato Buscando oro, carnal Pero, nehme No encuentro nada, carnal Ya llevo como cinco horas ¿Qué? No, no manches No, pues ni modo, bro No, bro, mira Lo único que encontré fue esto ¿Qué? Bro, bro Eso es oro, bro No, bro El oro es como cuadrado Como rectangular Es como barras Como barras No, bro Esos son los lingotes de oro, bro Lo que tú te encuentras Es una piedra de oro ¿Qué? Vamos a buscarla, bro Rápido Vamos a buscarla Vamos a buscarla Rápido, bro ¿Dónde la aventé, nehme? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes Me vende una coca Ah, sí, sí, sí Ah, pero mira Nomás tenemos al tiempo Ah, nomás tiene al tiempo Sí Ah, mira Hoy no conectó los refris Mira Pues me agarra la coca Y me la pones ahí Y Que, sí, oiga Pero es que aparte Es que no tarda Y Oiga, pero entienda Es que el refri Y ¿Qué dijo? Que, así mero Así está bien Ah, así está bien Sí Ah, bueno A lo mejor me vende un jugo ¿Un jugo? Sí Un jugo Venga Oiga, pero este está abierto Así mero 25 ¿Te falta? Ya déjame paz Ah, hombre No manches ¿Qué? No, 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 no No, así no, vato ¿Qué? ¿Qué? Quítate, vato Hombre, quítate, vato Hombre, vato Tú ni sabes hacer un unboxing, vato Es así, vato Mira Qué cagado, vato Es así, vato ¿Qué? Es así, vato Hombre, vato Tú ni sabes, hombre Estás bien, muy reviado A ver, espérate, carnal Esa es mi placa ¿Qué? Ah, sí, vato Es tu placa Sí, 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 sí Carnalito, te vendo unos tenis, carnalito Sobres Te los dejo baratos, mira Anímate, carnalito ¿Y cuánto quieres por ellos? Sobres, 800 bolas, carnalito Ahorita en Calil Pero están bien viejos Ah, qué pasó, carnalito Pues si mira, carnalito Son de la marca de la palomita De la Nike Es la chida Sobres, están casi nuevos No, pero como quieran no, ten Sobres, carnal, anímate Dame 500, carnal Dame 500 ahorita No, ten, es que Aparte huele en las patas No 300 Dame 300 Ahorita ya te los llevas, carnal No, ten, ya Es que aparte a lo mejor Tienen un hongo Dame 100, carnal 100, en ningún otro lado Luego se que otra en 100 Dame 100 No, hombre, sí, déjalo, ten, ya Bueno, 50 No, dame 50, dame 50 No, ya no Dame 10 No, ya no Bueno, ten, te los regalo, carnal Te los regalo Te los regalo, carnalito Que Que, eh, pero Ni siquiera los quiero Dulce, truco, Halloween Halloween ¿Qué onda, bro? Si todavía no es Halloween Todavía falta Ay, no, pero ¿qué tienen? Halloween Se me te va todos los días Todos los días del mes Todos los días, sí A ver, bueno, quítense la máscara Quítensela No, quítensela bien Ya Ya es toda Ya es toda Ya es toda No, mejor póngensela Póngensela así, mejor Bueno, dulce, truco Vale Dulce, truco, mira A ti te va a dar Bueno, ven ¿Qué es esto? Ten, te voy a dar esto para ti ¿Qué es esto? Pues vete a ver Creo Mira, a ti, ven A mí Te voy a dar Este chilillo Ten A ti, Murrío Te voy a dar Un biberón y un gerber Sobres A ti Te voy a dar Este Nada, mejor no Te voy a dar Esta Hazte la malina Hay bubosa esa ¿Por qué se enlojan? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Dejan los cigarros? ¿Eh? ¿La piña? ¿La piña? ¿La piña? ¿Eh? ¿Dejan eso? ¿Dejan la caja? ¿Qué? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué onda, carnal? Pues si mira, carnal Y así son la carnita asada Mira nada más Son puros cebos O sea, ¿qué pasó, carnal? ¿Qué pasó? Pues si me ofendes, carnal Pues si mira Mira, carnal Pura calidad, carnal Mira nada más A ver Pura rachera, carnal Agujita norteña De la mejor, carnal Mira, mira Mira, no, mira Uno pa' ti ¿Qué? Uno pa' mí Y este pa' mí Y este pa' ti Y este pa' mí ¡Uno, hombre! Mira nada más, carnal Es que checa la calidad, carnal Mira Mira, checa la calidad, carnal Como que ¿Qué? Bueno, menos uno ¿Qué? ¡Uy, bato loco! Lo bueno que era tu pedazo ¡Ja, ja! ¡Ay, yo quité mi pedacito! Este pa' mí Se venden clases de box Se venden clases de box ¿Qué clases de box? Así es, camarada Se venden clases de box ¿Qué? Oiga, pero no compas un ring Y un costal Y todo el equipo ¡Gamba, asimero, asimero! Sobres, anímate Te lo dejo, vara ¿Qué? ¿En cuánto? 10 pesos 10 pesos Simón A ver, ten Hombre, sobres Ahorita te voy a entrenar Como entrenando en el canelo Primero que nada Agárrame a este ¿Qué? Agárrame a este A ver Mira, vamos a prender reflejos Pégame No, 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 no... Agárrame a este ¡Gamba, no, no! ¡Gamba, no! ¿Tampoco ya se acabaron las clases de boxe? Muey, muere bato loco No, así te amarras Levanta luego los pies y no te hundes Así mira A mi hija me van a sacar Si, dale Si, le amarramos a la cuarta Siente un gacho como te paga la tierra Ahora si venimos de ruta Poco a poco se va hundiendo loco ¿La cara que hizo? Sobre, sobre El que sigue, el que sigue El que sigue No, 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 no Así no Agárrala, Mario, checa Es así A ver, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh, mi moto! ¿Qué? ¡Muy gato loco! ¡No! ¡Bro, bro! ¡No, hombre, carnal! ¡Mira nada más estos tenis, carnal! ¡A ver, bro, bro! ¡Mira nada más estos tenis! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Hombre, están con ganas! ¡Ya sé, carnal! ¡No, hombre, están con ganas! ¡Hombre, déjame los midos! ¡Sí, sí, bro! ¡Rápido, rápido, bro! ¡Hombre, no manches! ¡Están con ganas! ¡Ya sé! ¡Hombre, si menos quiero ayudar! ¡Bro, ¿y esos calcetines todos rotos? ¿Cuál es? ¿Cómo que cuáles, bro? ¡Los que tienes puestos! ¡Bro, esos calcetines no están rotos, carnal! ¡Esta es la nueva tecnología, carnal! ¡En la ventilación! ¡Para evitar la creación del hongo! ¿Qué, bro? ¿Ese están todos rotos, bro? ¡No, carnal! ¡Esta es moda europea! ¿Qué? ¡No, hombre, no manches! ¡Ven a andar comprando te tenis, bro! ¡Cómprate calcetines! ¡Muy gato loco! ¡Ah, sí! ¡Eh, bro! ¡Pero mira como que me queda chueco! ¡Me queda chueco! Por fin, ahí en el camión Bueno, esta vez caballero ¿Usted pasa por el INDEP? Sí, así es Yo paso por el INDEP Ok ¡Ah, es que pedo! ¿Esto por qué no avanza? A ver, pasajeros Disculpen las molestias Tenemos fallas mecánicas Voy a revisar a ver qué es lo que pasa ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Me robaron las dientes! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿En qué momento? Sí, no Me van a despedir Me van a despedir Disculpen, caballeros Voy a tener que devolverle su pasaje Como quiera por aquí Pase al otro camión Sí, las llantas No, me van a correr ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Ah, sí, no! ¡Pruéstemelo! ¿Qué? ¡Pruéstemelo! No, así no es ¡Pruéstemelo! ¡Vámonos, vato! ¡A ver, cómo no! Mira, vato Es así, es así Mira, con confianza Dale así Toda la pintura Haz así No píntale aquí Así ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, me cayó en el ojo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es así, vato! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy, vato loco! ¿Qué? 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 ¡Ay! ¿Qué? ¡Bro, qué haces? ¡Ah, nada, bro! ¡Ya acabé de comer! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Fuera de plato ahí, bro! ¡Si está sucio! ¡Lávalo! ¿Qué? ¡No, no, bro! ¡No, mira! Lo que pasa es que yo dejo el plato así bien limpio, carnal Para ya no lavarlo Mira, ya está limpio De hecho así le hice con el tuyo De hecho así le hice ¡Qué! ¡Muy, vato loco! Ayer estuve presumiendo que pasé el examen hablado Chévere, perfecto Pero hoy Me dieron resultados de un examen escrito ¿Y qué les parece que es una cagada? Elizabeth ¿Ahora es una cagada? ¿Vos desaprobaste matemática? ¿Ele? ¿Pero quién te dijo eso? Me contó un pajarito Que desaprobaste matemática ¿Hola? Se fue esta nina Hola pajarito ¿Vos le dijiste a mi mamá? ¡Pajarito de mierda! ¿Por qué todas las mamás se despiertan de la misma manera cuando vos lo vas a despertar? Mami Má Má Mami ¡Ay no! ¡Se escapó un mono! ¡Seguridad! No soy mono ¿Qué es eso? Un pavo gay Bueno, este es el hábitat de los camellos Que tienen dos jorobas Y han sido domesticados en Asia Ahora bien Una pregunta ¿En qué parte de Asia? No sé, lo acabo de buscar en Google Dejá de joder ¿Esos qué son? Ay Ay Pará, pará Lo tengo en la punta de la lengua Flamenco, flamenco, flamenco ¿Lo puedo tocar? Yo lo toqué el otro día y a mí no me pasó nada Y por acá estamos en el hábitat de las zorras ¿Tu familia? Una pregunta Preguntas al final del recorrido Una pregunta Preguntas al final Bueno, y ese fue nuestro recorrido Ahora voy a pasar con la gorra Si quieren dejarme propina ¿Y puedo hacer las preguntas ahora? Dame mil pesos y te dejo Pará Yo vi gente con uniforme ¿Por qué no tú no tienes el uniforme? Ah no, porque yo no trabajo acá Que hay que tener un uniforme Me acabo de enterar que se puede detectar Si un espejo es falso O sea, como ven acá en la foto Si vos pones el dedo en el espejo Y no hay lugar entre los dedos Tipo el reflejo del dedo Y tu dedo Es que es un espejo falso Y que te está mirando del otro lado A ver, lo voy a intentar con este Entonces, en teoría Si yo pongo el dedo acá Como que tendría que haber un espacio Entre el dedo Y el dedo ¿Hay un espacio o no? Chicos, este espejo es... Ay, me están mirando A ver, voy a sacar el espejo A ver si nos están observando Tenés olor a culo El padre de Marta Tiene cinco hijas Zarra, Serra, Sirra, Zurra y... ¡Zorra! Marta, boludo Acabo de enterar que hay un cohete chino Que va a caer en la tierra hoy Y si cae en tu casa El gobierno chino te da 34 millones de dólares ¡Caí acá! ¡Acá caí! ¡Hoy les voy a enseñar a nadar! Este video es solo para las personas que no saben nadar Así que si vos sabés nadar Anta la mierda Muy bien, lo primero que necesitamos Es un chaleco salvavidas Bueno, a mí no me entra mucho Es muy importante que se lo ajusten bien Porque si se les sale Se cae muriendo Ahora las vamos a tirar Y hay que hacer así Y nadar Me compré este lector de mentes Que básicamente le lee la mente a cualquier cosa Así que vamos a probarlo ¿Qué estás pensando? Sacame esa cosa de la cara Pendejo A ver, a ver qué estás pensando Pendejo del culo Dame de comer Que tengo hambre La conferencia de Ay, estas mascotas No me quieren A ver ustedes ¿Qué están pensando? Te voy a seguir Mati Vamos, gracias Ayer estaba viendo Las grabaciones Que grabó la cámara De mi cocina Y vimos Algo súper extraño Pasando por la cámara Que literalmente No sabemos qué es Por favor Si le tienen miedo Estas cosas Váyanse Sigan pasando el video Porque literalmente No tenemos explicación De lo que acabamos de ver Carabajete Ay, perdón, papi Ahora vas a prender Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, nene Es lo mismo Es la misma comidita Además, te casi está rico Papi, tengo sed ¿Qué? Tengo sed Toma, toma un sorbo Y déjalo por ahí ¡1.700 pesos! ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? 559 pesos con 5 centavos Dámelo Papi, ya no me queda papel de baño Usa la mano, nene Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo ¿Queré un vino? Hola Ay, hola Me llamo Luca Hola, Luca, mi amor Tengo muchos ojos Ay, es más lindo En la piscina Peppa y su familia Peppa y su familia han venido a la piscina Papá Pig se ha puesto su traje de baño Mamá Pig se ha puesto su bikini Peppa se ha puesto su bañador Dale, George, que te estamos esperando George se ha puesto su traje de baño Dale, George, metete Es la primera vez que George viene a la piscina Pero vos sos estúpido Metete Chicos, estaba recién acá afuera Y me acabo de encontrar a Shakira Está ahí Tipo, está a 10 metros mío Tienen que ver esto En serio Está Shakira, chicos Está Shakira Shakira Vamos a subir ese cerro ¿Ese cerro? Ay, me encanta Vamos, vamos Qué emoción Dale, vamos Rápido, rápido Dale, que estamos haciendo re bien Para, boludo Esperame, boludo Un, dos Un, dos Un, dos Dale, dale Mati, ¿estás bien? Ay, no hay señal, boludo Tengo mucha sed Pido un agua por delivery ¿Llegará? ¿Qué estás haciendo, Mati? Eh, no sé Esto lo vi en la película Ay, pelotudo Ay, boludo Llegamos Bueno, vámonos a la mierda ¿Me tenés la mochila? Sí Este tengo, vení Pará, me da mi mochila ¿Cómo? Ay, quedó arriba Anda a buscarla ¿Qué es esto? Es una nueva máquina Que inventé Ah, bueno, dale Prendelo Mira vos, está buena, eh El padre de Ana Tiene cinco hijas Pata, peta, pita, pota Y Y pu... Ay Ana, boludo Me cortaron la luz En mi casa Están arreglando algo No sé qué concha Pero como no tengo internet Y como no tengo nada Estoy muy aburrido Así que como estoy aburrido Voy a asustar a mi hermana Igual no sé por qué hago este video Porque nunca se asusta Tipo, mi hermana no se asusta por un choto Me voy a pintar toda la cara de Violeta Igual ya con ver esta cara Ya creo que se va a morir del infarto Pero no importa Ay, ¿saben qué? Parezco Parezco el de Sullivan El de Monster Inc Yolé Yolé Vení, ayúdame, por fin Ay, Dios mío Ay, estás en llamada No, no, no Vení acá Ay, ahora todo el colegio me veo así Princesa Sofía La comida está lista Princesa Sofía Ahí voy, pelotuda ¿No sabes esperar? Ay, qué rico sopita Eso es para lavarse las manos No es sopa Oh, Dios mío ¿Acaso no sabes cuál cubierto usar? Sí, sí Entonces úsalo, Sofía Este voy a usar, pelotuda ¿Qué te pensás? Tu pía vibra Está riquísimo, ¿eh? ¿Qué te pensás? 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 Gracias por ver el video.